El sábado 28 de febrero se realizó la reapertura de la laguna Kakeluincul con muy buena presencia de vecinos. Estuvimos presentes y te dejamos la actuación de la nueva siembra. Quiero rezar, solo besarla, resta amar ser mi dueña otra vez y temer que el río sangre y calme al contarle mis plegarias. Tarda en llegar y al final, al final hay recompensa. Mamá sabe bien, pequeña princesa. Cuando regresé, todo quema. No está mal sometirme otra vez, ni temer que el río sangre y calme al contarle mis plegarias. Tarda en llegar y al final, al final hay recompensa. Tarda en llegar y al final, al final hay recompensa. En la zona de promesas. Muchas gracias.